Cuidame bien, que lo mío es serio Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a fumar mientras te espero Voy a formar un espacio mejor Runa, 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 wey, oh wey Runa, 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 wey, oh wey Voy a escribir cuando ves tu nombre Voy a soñar con tu cara hoy Voy a pedir que nunca te vayas Quiero escuchar más palabras de amor Runa, 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 wey, oh wey Iluminada por ya Divina es tu forma de amar Pero en tus ojos la verdad Tu alma es pura y natural Es natural Natural Tú eres diferente a las demás Tu rostro angelical Muestra tu vibración natural Toma mis manos y sígueme Besa mis labios y siénteme Tu amor es real Ni la muerte nos podrá separar Si tú Supieras cuántas veces Escribo tu nombre en cada canción Y la inspiración de ella Eres tú La luz de mi alegría Y por eso gracias a Dios Yo le doy cada día Iluminada por ya Divina es tu forma de amar De amar Veo en tus ojos la verdad Tu alma es pura y natural Es natural Natural Si existen otras vidas Yo quisiera volver a nacer Oh, oh, oh Y amarnos una y otra vez Otra vez Tú eres el mar Y yo soy el pez Y ahora que estás a mi lado Baby Veo la luz que hay en ti Nuevas emociones Nuevas sensaciones Tú me haces sentir Tú Pensar Que al pensarte a los labios es especial Una experiencia espiritual Que para siempre quiero conservar Piensa en mí Y seré como la brisa del mar Que va a acariciar y a saciar Tu ser de amar Y yo lo sé Yo lo sé Soy adicto a tu amor Y estar a tu lado mujer Es una bendición Y yo lo sé Yo lo sé Que nunca habrá un adiós Estaré para siempre en tu mente Y en tu corazón Pero en tus ojos la verdad Tu alma es pura y natural Es natural Natural Overall culture ... P ... Gracias por ver el video Gracias por ver el video